bueno pues hoy en este programa queremos continuar adelante con la banda que nos sintoniza por supuesto que nos manda saludos para todos ustedes bueno pues hoy en este programa que nos manda saludos de este mano para toda la organización siempre con las cumbias sabrosas escucha como dice vamos a la noche sonido ritmo colombiano vamos a bailar las cumbias de los amores saludos especiales para los latis sonideros siempre con sonido ritmo colombiano saludos especiales para domina martínez flores ya te escuchan y para jimbe ponle sabor sonido ritmo colombiano así se llama todos los ladies sonideros 100% ritmo colombiano sonido ritmo colombiano venga con el sabor el sonido ritmo colombiano y para todo el escuadrón de la Crespa Crescia Loca ellos nos sintonizan por el famoso Javis el de Chaparrita Pérez el famoso Neri el de Chaparrita Pérez 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 sonido ritmo colombiano doy loca para mis secados los labantes del escuadrón de la Crespa Crescia Loca para Maggie para Ander y Alex los famosos Javis por siempre con sonido de un solo piano siempre con idea perfecta leyenda leyenda perfecta sonido ritmo colombiano salón especial para Discomatis Glorioso próximamente allá nos vemos con toda la banda Discomatis Glorioso San Cristóbal Tecolín próximo 5 5 de junio allá nos vemos en un cartel de super lujo Florencio La Voz sonido tropicuba por supuesto sonido glorioso además sonido ritmo colombiano la idea perfecta sonido venga la cumbia colombiano venga como dicen las cumbias porque sonido ritmo colombiano así las toca toda la oriental 24 hasta la selva Pepe y su hija Itana que la quiere el chingo y su morra la Mayra la Miriam toda la 24 ponle sabor Ritmo 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 venga y dicen para José Gómez bienvenidos buenas noches vamos a ponerle sabor a las cumbias siempre con sonido ritmo colombiano todo el escuadrón que nos acompañe bienvenidos la idea perfecta sonido ritmo colombiano 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 1 2 2 1 2 2 3 2